¡Y sale hoy! ¡Sale, excelente, sale hoy! Fuimos de menos a más creo, hemos mejorado bastante, también el grupo está bien unido y estamos todos peleando con el mismo objetivo, de hacer un buen torneo y los partidos que fuimos jugando cada vez nos fuimos viendo mejor, así que ahora esperamos plasmar todo lo que hicimos este viernes contra la calera. ¿Siente que tiene una adepa usted en el plástico? ¿Yo? ¿Lo personal? Bueno, me trajeron para abortar, para hacer goles y bueno, el semestre pasado ya pasó, lo dejé atrás, ahora empiezo una nueva etapa y como dije anteriormente espero empezar bien, estoy motivado, con muchas ganas y que las cosas resulten en general, que es lo importante que es el grupo y que nos vaya bien a todos. Ha sido una lucha linda, importante, bastante leal, donde nos entrenamos día a día para luchar por un puesto, así que lo importante es trabajar bien, el profe es el que decide, el que estará mejor será el que juegue, se lo ve el profe, así que esperar nomás, aportar, que sea un buen semestre para todos y que podamos lograr cosas importantes, que yo creo que todo el que llega a esta institución es lo que espera. Creo que se ve bastante unido por lo que hemos jugado los partidos amistosos, con mucha dinámica, bastante presión, así que esperamos, como dije anteriormente, plasmar eso el día viernes y tratar de empezar bien este 2016, y ganando de local, que es importante. No, bien, se nota que son buenas personas, comparten mucho con el grupo, así que se han integrado de muy buena forma y los trabajos han trabajado de muy buena manera, bueno, eso igual lo va viendo el profe. Así que no, como dije anteriormente, se notan muy buenas personas, yo he conversado con ellos también, así que esperamos que aporten al grupo, que es importante para todos. Gracias.